Me encanta que le subas el Es mi noche, tú eres mi dance floor Tienes suerte, hoy hacemos boom boom Hace tiempo te estoy casando No te salvas, te tengo temblando Por un beso me derrito Ya me estás abriendo el apetito Si tienes miedo, yo te lo quito Baby acércate un poquito Sube la el base Me encanta que le subas el base Sube la el base Me encanta que le subas el